hola mis amores cómo están espero se encuentren bien gracias por haberle hecho clip a este vídeo gracias por estar aquí nuevamente conmigo me presento por si eres nueva o nuevo mi nombre es marité guón te doy la bienvenida gracias por haberle hecho clip a este vídeo mis amores en este nuevo vídeo les traigo una variedad de ideas para decorar en esta temporada de transición de verano otoño chicas yo sé que estamos en pleno verano pero aquí los días se pasan rápido y pues aquí en este vídeo encontrarán muchas ideas para decorar en verano o ya también en otoño que está pronto pronto llegando chicas espero les guste estas hermosas ideas para decorar cualquier rincón de nuestro hogar para decorar una sala la cocina la entrada nuestro dormitorio con unos colores hermosos chicas y también hay muchas ideas para decorar ya en otoño chicas las que creamos contenido como ustedes saben siempre nos adelantamos en darles pues ideas espero les aporte alguna las motive las inspire o las entretenga con este hermoso vídeo y pues como les digo chicas aún estamos en verano pero ya podemos irnos dando ideas cómo vamos a decorar para otoño mi estación favorita cuéntenme si ustedes chicas ya están tan emocionadas como yo con esta nueva estación que se está acercando poco a poco pues aquí el verano dura muy poco aquí en canadá chicas y el invierno dura bastante igual pues el otoño es una pasadita así que chicas desde ahora les voy dejando miles de ideas para decorar en cualquier estación hay ideas preciosas no olviden regalarme un me gusta compartir este vídeo gracias por todo su apoyo los quiero mucho y los dejo con este hermoso vídeo bye bye california 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!